Muy buenos días, nos encontramos con una de las coordinadoras de la Escuela Socorro Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo estás, joven? Buenos días, esperando se encuentren muy bien, Marisol Maldonado. Yo soy la coordinadora del primer ciclo de esta Escuela Primaria Socorro Sánchez, jornada extendida. El día de hoy estamos celebrando aquí con ocho escuelas invitadas, lo que es la capacitación para este nuevo año escolar. Lo que estamos haciendo es una jornada de formación de verano 2023. Está dirigido para todos los docentes y coordinadores del nivel primario. Aquí vamos a tener las herramientas para iniciar un buen año escolar. Muchísimas gracias. Detrae cámara, Alexander Félix. Bye, bye.